Música Muy buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, espero que bien, simplemente abran la salida antes que el vehículo dé lo mejor de sí Quería aclararles que en una parte del vídeo, no sé qué minuto exactamente Hay un pequeño error que es por el tema de la grabación del juego Que básicamente la repetición no capturó bien una parte del tramo En la cual por eso parece que va a tener un pequeño corte, un pequeño trabe Y por lo cual quizás en esa curva o dos curvas no se va a poder ver correctamente Pero por lo demás es toda mi perspectiva del tramo y mi rendimiento por lo cual también Así que nada, espero que disfruten como siempre Saludos Música 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 Música